Okja es la controversial película que se estrenó hace muy poco en la plataforma de Netflix. Joan Ho-Bong es el director y escritor junto a John Ronson de la cinta originaria de Netflix, que ha dado bastante de qué hablar. El elenco de la película es extraordinario. Tildes Winston, Paul Dano, Giancarlo Espósito, Steve Juen y por supuesto Siu Jun An, la protagonista de la historia que da vida a Mija. La propuesta del director se basa en el humor negro, en la ironía y al mismo tiempo es cruda y reflexiva, conmovedora y llena de acción entrañable y violenta. El abanico de situaciones, personajes y mensaje nos conmueve y nos reta en muchos sentidos. Sin duda, Bong ha hecho un excelente trabajo.